A las tardes destacamos las visitas del vicepresidente de la república, su excelencia, Teodoro Nguemo Biamangue, a los batallones de la parte continental del país. Esta vez ha llegado a Olón y a la base León, con la finalidad de supervisar las actividades castrenses que se llevan a cabo en estos lugares. En unos minutos lo detallamos. El ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, Prudencio Botei Sobole, se reúne con una delegación portuguesa del sector turístico. La cita ha servido para repasar el Plan de Desarrollo Turístico de Guinea Ecuatorial. Profundizar un poquito en lo que ya sabían y dar un poquito más a conocer lo que es la legislación del sector turístico en Guinea Ecuatorial. Le causó estragos considerables en la economía nacional durante el año 2020. Así lo revela el informe de las cuentas nacionales definitivas de este año, que demuestra que el Producto Interior Bruto cayó 4,8% en comparación con el 5,5% del 2019. La Gendarmería Nacional de Malabó detiene a un hombre acusado presuntamente de estafar a más de 20 personas ofreciéndoles puestos de empleos en el Ministerio de Hacienda y Presupuestos. El señor, el estafador ha sido Carmelo. Él lleva tiempo cobrando dineros a gente, haciéndoles creer que les va a dar trabajos en el Ministerio de Hacienda. Hola, ¿qué tal? En breve desarrollamos estas noticias que acabamos de avanzar, además de otras correspondientes a la jornada de hoy. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Marisol. En esta edición también hablaremos de más de 180 familias que han recibido material escolar de forma gratuita. Será dentro de unos instantes. Conozcamos primero el avance deportivo contigo, Cachina. Buenas noches. ¿Qué nos traes? Muy buenas noches, Marisol. Victoria sufrida del Huracanes Fútbol Club ante el poderoso Tepe Masembe. Huracanes logra su primera victoria en las preliminares de la Champions Femenina tras imponerse esta tarde por tres a dos a las congoleñas en el Estadio de Malabó. El entrenador ha asegurado en rueda de prensa que tendrán que finiquitar este resultado en el partido de ida. Para eso, los detalles en unos minutos. Gracias, Cachina. Será cuando llegue tu espacio. De esta manera, comenzamos con el telediario de este viernes. Lo hemos anunciado hace unos minutos. El vicepresidente de la República, su excelencia Teodoro Nguemo Biambangue, ha continuado este jueves con las visitas a los batallones de la parte continental del país. En esta ocasión, el general de división ha llegado a Olón y a la base León con la finalidad de supervisar las actividades castreses que se llevan a cabo en estos lugares. Su excelencia Nguemo Biambangue ordena al Estado Mayor General a intensificar las maniobras militares en los batallones. Lo ha anunciado en la primera y segunda jornada de visitas de inspección que ha efectuado en los batallones de Mesama, Akam o Olón y Ayamican, respectivamente. Es una de las actividades recogidas en su plan de acción, focalizado en el fortalecimiento de la capacidad operativa del ejército de Guinea Ecuatorial. Este jueves, el vicepresidente de la República ha recorrido y ha supervisado las actividades que realizan los batallones de Olón y Ayamican, ubicados en Mikomisan Yibata. En los dos lugares, además de apreciar mejoras en el aspecto de organización, comunicación y abastecimiento de agua potable, ha encontrado algunas deficiencias, cuya solución ha prometido de manera inmediata. En su afán de impulsar un nuevo dinamismo y mejorar la vida de los efectivos de Guinea Ecuatorial, Nguemo Biambangue ha instruido a los manos militares a formar un personal cualificado, algunos para el mantenimiento de los grupos electrógenos y otros para la cocina. De igual modo, les ha encargado la adquisición de mosquiteras e instalación de canales de televisión. Al igual que en Musama y en Akam, Nguemo Biambangue, en su periplo por Olón y Ayamican, ha insistido nuevamente en la construcción de pequeños cuarteles, con un vallado completo para el personal que se encuentra desplegado en los diferentes repartos militares de la región continental. Para el máximo responsable de los ministerios de defensa y seguridad, la salud de un ser humano es innegociable, por lo tanto, se debe cuidar. Es en ese sentido que el militar debe ejercer su labor en condiciones óptimas, teniendo en cuenta su clara misión de garantizar la paz y la soberanía nacional. Retomamos en breve con el desarrollo de las noticias de hoy. Vamos primero a dar lectura rápidamente a este comunicado procedente del Senado y que dice lo siguiente. Por medio del presente, quiero informar a la opinión pública nacional e internacional que está circulando por las redes sociales un perfil falso con mi imagen, acompañado de mensajes conmovedores que utiliza un grupo de delincuentes cibernéticos para llevar a cabo la conocida y denominada estafa nigeriana, valiéndose de este perfil falso que aparece en pantalla con mi imagen utilizando el número de teléfono 240-555-670-946 para sus diabólicas pretensiones de estafar a todos mis contactos telefónicos. Quiero en consecuencia pedir a todos los que reciban mensajes de esta naturaleza, no los consideren y los denuncien a las autoridades competentes. Malabo, día 8 de septiembre de 2023, firma Teresa Efua Sángono. Seguimos. En la Cámara Baja, Tomás Ebuna reclama su vehículo, el cual fue intervenido por los agentes del Ayuntamiento Central de Bata en una arredada de 2018. Efectivamente, la Comisión Parlamentaria de Quejas y Peticiones también analizaba en esta jornada el caso presentado por Alberto Ebuna, quien reclama su vehículo que llevaron los agentes del Ayuntamiento Central de Bata. Esto en el mes de julio de 2018. Pero el representante de la Corporación Municipal ha aclarado que dicho vehículo fue intervenido porque se encontraba abandonado en una de las calles de la ciudad y su propietario no se presentó para recuperarlo, a pesar de que se dictó los correspondientes bandos, tal como lo establece la normativa del Ayuntamiento. Entonces no se conoce actualmente el paradero del vehículo en cuestión, por eso se ha recomendado al reclamante a localizar a la persona de la anterior directiva del Ayuntamiento que trató este asunto para que sea convocada con el fin de explicar sobre el destino final de este coche. En esa misma línea, María Magdalena Vumombe, quien en representación de su familia, reclama la parte de la herencia que dejó su difunto padre, Joaquín Mbando, en la jurisdicción de Baleadoli de los Bimbiles actual Añizo, que consideran que ha sido usurpada por la mujer que era una de las esposas del fallecido Albertina Anzán, con la intención de vender esas propiedades. La familia reclamante tenía a su favor una sentencia del juzgado de primera instancia de esta jurisdicción en la que se ordenó a la demandada abandonar el patio que ocupa, pero ella presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Huelenzas que revocó en parte dicha sentencia, reconociéndola como la viuda del fallecido y usufructuaria de la vivienda conyugal, incluido un local comercial. En ese mismo punto, Alberto Anzán ha asegurado que nunca ha tenido la intención de vender esas propiedades, por eso se ha comisionado a unos honorables diputados que se trasladarán a Añizo para recabar la verdadera información sobre este asunto, conocer la situación del patrimonio en disputa y reconciliar a las partes, teniendo en cuenta que el fallecido dejó numerosos hijos que deben ser los legítimos herederos. Entonces, el último expediente analizado por la Comisión Parlamentaria de Quejas y Peticiones en esta jornada ha sido presentado por Isidoro Ocuemosa, quien también venía a solicitar la mediación de los representantes del pueblo para que la empresa Holding, que gestiona actualmente los viajes, le pague la liquidación de 2.480.400 francos cefa que le debía pagar la firma Teraway, que prestaba dichos servicios en virtud de la sentencia de la Magistratura de Trabajo de Bata dictada a su favor. Entonces, el abogado de Holding ha declarado que esta empresa no tiene nada que ver en este caso porque no guarda ninguna relación jurídica con Teraway. La Comisión Parlamentaria de Quejas y Peticiones no ha podido deliberar sobre este caso al constatar que dicha firma ya está extinguida en el país. El ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal Prudencio Botei Sobole ha concedido audiencia este viernes a una delegación portuguesa del sector turístico. Avanzábamos en los titulares que la cita ha servido para hablar del Plan de Desarrollo Turístico de Guinea Ecuatorial. Cuando marcaban las 12.30 horas de la mañana de este viernes, el ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal Prudencio Botei Sobole recibía en audiencia a la delegación portuguesa del sector turístico encabezado por Nelma Fernández. Durante el transcurso de este encuentro, las dos personalidades han abordado temas como el estado de los aeropuertos de Guinea Ecuatorial, los cuales deben reunir condiciones turísticas para acoger a los visitantes. Otro de los temas sacados a reducir durante el encuentro ha sido el estado de las playas, taxistas a la formación de guías, así como todo lo que concierne al turismo en relación a la vivencia que se tiene en otros países miembros de la CPLP. Nelma Fernández ha entregado a Botei Sobole un plano elaborado para apoyar al gobierno de nuestro país para la ejecución de captación de turismo en Guinea Ecuatorial. Un plano que hemos elaborado para apoyar al gobierno de Guinea Ecuatorial para ejecutar un plano detallado para captación de turismo para Guinea Ecuatorial. Las dos personalidades se han agradecido mutuamente tras haber compartido ideas sobre el proyecto. Estamos muy satisfechos a través de un programa en el cual será diseñado por un programa cronológico, un cronograma para que podamos saber los diferentes pasos que vamos a dar de aquí antes del mes de diciembre. La presión ha sido muy óptima, muy óptima y muy agradable porque gracias a esa visita y otras, Guinea Ecuatorial se va a posicionar en el lugar que corresponde, a través de la CPVT, y más, más, más en el sector turismo cultural. Porque ellos pretenden dar una formación en todos los ámbitos del sector cultural en cuanto a la recepción de los clientes y turistas que llegaran a Guinea Ecuatorial. Antes de dar por finalizado este encuentro, los miembros del gobierno han obsequiado a las visitantes con esculturas como signo de nuestra cultura africana. Este acto, que se ha desarrollado en la sede del gobierno de Entobo, ha finalizado con una foto de familia. Seguimos con el titular de Cultura, quien ha presidido este jueves el inicio del taller de Turismo y Actividades Turísticas dirigido al personal de su ministerio. Lo que se pretende con esta formación es adiestrar al colectivo en el desenvolvimiento del sector. Dicho encuentro, presidido por el ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, Rudencio Boteis Obole, con el personal operativo de dicho ministerio en Bata, tiene como finalidad dotar al personal de conocimientos sobre el funcionamiento de dicho ministerio. Es como inicio de un conocimiento que próximamente se va a celebrar en la Escuela de Hostelería de Mongomo, a todos nuestros funcionarios para capacitarles. Esto lo hacen todos los ministerios. Teniendo en cuenta que hay nuevos funcionarios de los 4.000 puestos de trabajo que ha pilotado su excelencia el vicepresidente de la República, nosotros queremos dar como un paso más a fin de que les podamos formar tanto en el sector turismo como cultural. Dicho taler cuenta con dos ponentes los cuales han desglosado temas importantes basados en los sectores de turismo y las actividades turísticas que los funcionarios han de conocer. Simplemente profundizar un poquito en lo que ya sabían y dar un poquito más a conocer lo que es la legislación del sector turístico en Guinea Ecuatorial. Conceptos básicos de turismo y también dar a conocer algunos proyectos que tenemos en marcha en lo que es el fomento y promoción del turismo local en nuestro país. Durante el encuentro, el ministro también ha presentado a los funcionarios las tarjetas postales que obran ya en dicho ministerio, las cuales presentan diversas imágenes de los lugares turísticos de Guinea Ecuatorial si se tiene en cuenta que este país es un tesoro escondido en África y que actualmente está en marcha el proyecto de apertura del país al turismo, lo cual es importante saber qué dispone Guinea para acoger a los turistas. Vamos ahora con el ministro de Minas e Hidrocarburos, Antonio Burondo, quien se ha reunido este viernes con los tutores de los becarios de esta entidad en el exterior. El encuentro ha servido para informarles del nuevo programa de estudios de este departamento. O Burondo, al iniciar el encuentro, ha explicado a los tutores de los becarios que el programa tiene actualmente 60 becarios los cuales están cursando estudios en siete países diferentes del mundo. Según ha declarado el titular de Minas e Hidrocarburos, el nuevo programa va a ser una herramienta normativa que viene a regularizar el comportamiento, el nivel de rendimiento, así como otras obligaciones que vienen a vincular entre el estudiante y el ministerio. El titular de Minas e Hidrocarburos, Antonio Burondo, ha dejado claro a los tutores y a los posibles nuevos becarios de esta entidad que el estudiante tiene la responsabilidad legal de estudiar y respetar toda la normativa del programa con el objetivo de que se cumpla el programa del gobierno para con estas becas. Y el nuevo cónsul de España con residencia en Bata, Álvarez González Largo, se ha presentado este jueves ante las diferentes autoridades de esta ciudad. Se trata de la primera visita que realiza el diplomático español tras su nombramiento en esta alegación diplomática. La primera parada del diplomático español ha sido en la delegación regional de asuntos exteriores, siendo recibida por Silvia Anchamondo, en tanto que delegada regional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional de Díazpora. Durante el transcurso de esta reunión, Anchamondo, además de desear la bienvenida al diplomático español, también ha puntualizado que el mayor deseo de su institución es trabajar en colaboración para el beneficio de las dos entidades. Minutos después, Álvarez González, acompañado de la delegada regional, también ha hecho acto de presencia ante Bartolomeo Gonón Zemayé, gobernador de la provincia del litoral, donde al igual que otros lugares visitados, el máximo ejecutivo provincial del litoral también le ha deseado una bienvenida en esta segunda capital del país. El último lugar visitado por el diplomático español ha sido en la sede central del ayuntamiento, donde ha conversado con la máxima autoridad de esta casa consistorial, Francisco García Garcén. Era simplemente una visita de cortesía para conocernos, porque como sabrán acabo de llegar al puesto y por tanto quería conocer a las personalidades más importantes de la ciudad y de la región, empezando por la señora delegada de Exteriores, luego hemos ido a ver al gobernador y finalmente al alcalde. Y bueno, les agradezco mucho en cualquier caso que me hayan recibido para poder empezar a trabajar esas relaciones. El diputado de la zona geopolítica de Diakuren ha visitado este jueves al poblado de Juancom, con el fin de apoyar a sus habitantes en la celebración de su fiesta patronal San Pedro Claver, que la Iglesia Católica conmemora cada 9 de septiembre. El presidente fundador del Partido Democrático de la Iglesia Católica, el marco militante de la Iglesia Católica, vamos a iniciar... Constantino Obianeson Ayinguan es el diputado de la zona geopolítica de Diakurenam. Se solidarizaba este pasado jueves con el pueblo de Aguangom, ofreciéndoles una importante cuantía económica como muestra de su apoyo en la conmemoración de su fiesta patronal San Pedro Claver en la edición de este año. Constantino Obianeson Ayinguan ha sido representado por el actual presidente del Consejo Distrital, Jesús Bobianelo, quien una vez en Aguangom aprovechaba primero en transmitir a los lugareños los saludos de paz y de hermandad que les enviaba el líder de la Comisión de Seguimiento y diputado de la zona, a la vez que les impartía algunas reflexiones en torno a la preservación de la paz como herramienta indispensable. El objetivo que persigue el diputado de esta zona es para que paséis bien la festividad de San Pedro Claver. Por esta razón os ha enviado esta cuantía económica que hoy le estoy haciendo entrega al presidente de este poblado a la espera que todo transcurra con total tranquilidad. Los festejos de la fiesta patronal de Aguangom San Pedro Claver constituyen una inmensa alegría a todos los oriundos de este enclave distrital al constituir un momento en el que las familias vuelven a juntarse después de un año. Precisamente, el apoyo económico de su diputado constituye un plus para celebrar por todo lo alto este efeméride. De hecho, agradecían a viva voz a Obiang de Zona y Inguan por este apoyo constante que brinda a los pueblos de su zona geopolítica, teniendo en cuenta además que esta es la política del PDGE y de su presidente fundador, su excelencia, Obianguema Mbazogo. El alcalde de Elanguema, Roger Hopp, ha mantenido un encuentro este viernes con los funcionarios de su municipalidad, con quienes ha hablado de cuestiones relativas a la buena marcha de la alcaldía. La reunión que encabezaba el alcalde del distrito urbano número 2 de Elanguema, Roger Hopp, ha tenido como propósito tratar varios puntos. Entre ellos, se ha hablado sobre el funcionamiento del mercado Sirilabindam y el cementerio municipal de Malabo. Lo siguiente ha sido conocer los ingresos que se realizan y sus correspondientes justificantes. Nosotros hemos visto obligados para más o menos presentar unos puntos respecto al acontecer nuestro, momentáneamente, lo que respecta al distrito urbano número 2. Tenemos que, como orden del día, está el número 1 el funcionamiento del mercado Sirilabindam y el cementerio municipal. Tenemos también, por querer, conocer los ingresos con sus correspondientes justificantes bancarios. Cosa que, hasta ahora, seguimos, estamos en ayunas. Queremos que los responsables, administradores de estos nos presenten la información y que queremos que esta información nos llegue que a nosotros por circunscripción nos incumbe conocer el movimiento, los ingresos de estos dos lugares antes mencionados. En lo concerniente al segundo punto, se ha tratado sobre el procedimiento de reclutamiento del personal, la información y comunicación que debe haber entre el ayuntamiento central y el ayuntamiento del distrito urbano número 2 de Languema. El otro punto que son los procedimientos sobre el reclutamiento del personal del ayuntamiento y conocemos que el ayuntamiento está dirigido por un pleno que en el pleno allá es donde se deben presentar las propuestas de ofertas laborales y queremos que esto también se pueda tener en cuenta como órgano coloquial a miniatura como distrito urbano vamos a elevarlo a la central para que se esté teniendo en cuenta lo que dice la ley reguladora de las corporaciones municipales. Durante el encuentro Roger Ho mencionó la carencia de material y herramientas de trabajo así como el equipamiento en las oficinas que dificultan la labor del personal. Lo hemos resaltado en titulares. Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas ha hecho público los datos del informe de las cuentas nacionales definitivas del año 2020 que fue marcado principalmente por la pandemia del COVID-19 en el contexto económico tanto nacional como mundial. El COVID-19 causó estragos considerables en la economía nacional durante el año 2020. Así lo revela el informe de las cuentas nacionales definitivas de este año que demuestra que el producto interior bruto cayó 4,8% en comparación con el 5% del 2019. Es una situación debida al decrecimiento o a la reducción de lo que es el PIB no petrolero en términos de 7% y la del PIB no petrolero. Entonces, como sabemos, el 2020 fue un año bastante atípico la cual la economía mundial incluida la nuestra de Guinea Ecuatorial fue afectada por la pandemia de la COVID-19. El PIB petrolero pasó de menos 8,6% en 2019 a menos 2,9% en 2020 mientras que el no petrolero tuvo un crecimiento que pasó de menos 1,7% en 2019 a menos 7,0% en 2020. Durante este periodo, los precios de los principales productos exportados por Guinea Ecuatorial cayeron considerablemente principalmente el precio del crudo menos 32,8% como efecto de la caída de la demanda mundial. Se estima que el PIB en términos reales tuvo una mejoría en 2021 con un crecimiento del 0,3% debido principalmente al crecimiento positivo de la actividad de la administración pública 12,5% la producción de los gases y derivados más 4,2% el comercio más 13,9% electricidad agua y gas 23,1% transporte y comunicación 6,0% en 2022 tanto el PIB petrolero como el no petrolero habrían experimentado crecimientos positivos de 1,5% y 5,5% respectivamente en el contexto económico global la economía mundial experimentó una recesión del 2,8% en 2020 debido al shock relacionado con la pandemia de la COVID-19 esta disminución fue notoria en todas las regiones del mundo donde las economías avanzadas registraron mayores descensos menos 4,2% en particular en los países de la zona euro menos 6,1% los países emergentes y en desarrollo observaron una contracción de sus economías en 1,8% donde el crecimiento se situó en menos 1,7% en África subsahariana un gran día en el que hemos presentado más o menos lo que ha sido la actividad económica en este año y de igual forma hemos presentado lo que son las estimaciones para el 2021 y el 2022 estas informaciones esos datos y mucho más pueden ser ampliadas a través de la página web del INEGE la inflación mundial se atenuó al pasar del 3,5% en 2019 a 3,2% en 2020 debido a la caída del precio de las materias primas dejamos INEGE y seguimos con CELIAG que ha finalizado este jueves con la revisión de los equipos instalados para la informatización y la administración pública en los diferentes departamentos ministeriales de la capital del país así es Marisol las últimas revisiones se han llevado a cabo en los ministerios de justicia igualdad de género y comercio en esta última fase de inspecciones los asistentes y técnicos de CELIAG nuevamente han ido acompañados de su director general Melanio Evendén Ollana la tarea del centro nacional para la informatización de la administración pública de Guinea Ecuatorial en esta gira ha sido revisar el estado de sus equipamientos y las infraestructuras instaladas en los departamentos ministeriales en el marco del proyecto de informatización pública iniciado en el año 2015 los trabajos de este jueves se han llevado a cabo en el ministerio de comercio y el de justicia e igualdad de género según el director general de CENIAPE las conclusiones en estas inspecciones técnicas han sido positivas y que los errores registrados a lo largo de estos trabajos ayudarán a la mejora de las infraestructuras de esta institución las conclusiones han sido positivas de forma general podemos hablar de un balance positivo porque nos hemos encontrado con una estabilidad de lo que es la infraestructura que alberga la gestión de la CENIAPE eso que quiere decir que nos vamos muy contentos después de esta gira de inspecciones y los pequeños incidentes o errores que hemos ido anotando van a hacer no van a hacer otra cosa sino enriquecer aún más lo que es el mantenimiento de la infraestructura de CENIAPE hemos tomado muy buena nota de las pequeñas que hemos podido encontrar además de verificar el estado del equipamiento y las infraestructuras estas inspecciones han servido para tomar contacto con los usuarios y recoger sus inquietudes y necesidades para mejorar los servicios que presta CENIAPE Más temas el Ministerio de Transportes Correos y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación ya cuenta con un nuevo departamento se trata de la protección de usuarios y tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente el objetivo que se crea este departamento es más o menos para proteger a los usuarios y consumidores de las telecomunicaciones como bien saben la política de nuestro presidente fundador es proteger y poner en primera fila a la población proteger a la población como consumidor durante la entrevista Mojue Shono también ha hecho conocer a los usuarios de las diferentes operadoras el procedimiento adecuado en caso que vean que sus derechos han sido violados si primero ves que no te no te cumplen en la oficina en la operadora donde usted ha contratado los servicios y no tienes alguna respuesta vienes a Hortel y Hortel va a iniciar un procedimiento un procedimiento legal para atender y encontrar respuesta a su a su reclamación al ser un nuevo departamento recién creado el delegado ha finalizado su exclusiva enviando un mensaje dirigido a toda la población en general que sepan que ahora Diné Ecuatorial y concretamente en Bata ya contamos con una oficina de atención al cliente atención al usuario de telecomunicaciones los números de teléfonos y todo esto lo vamos a distribuir en la campaña las direcciones y la oficina está aquí en un cuantoma cualquier problema usted contrata los servicios de telecomunicaciones ya sea de banda ancha o de internet o lo que sea usted ves que no te están respondiendo adecuadamente pues vienes a Hortel Hortel ya tiene habilitado un departamento específicamente para tratar estos temas y Hortel va a hacer seguimiento de su problema entre tanto la comisión de verificación de la situación del personal de la empresa Segesa ha publicado los resultados de los trabajos que han estado llevando a cabo los cuales revelan los nombres de los empleados cuyas funciones no han sido contrastadas en el seno de la entidad hasta un total de 184 nombres en la región insular 53 en la parte continental 80 en las trochas de la región insular y otro 51 en las trochas de la región continental además de 7 en la central de Jibló incluyendo agentes sensales son las cifras arrojadas por la comisión de verificación de la situación del personal de la empresa Segesa tras los trabajos se trata de lista de nombres cuyos empleados no se ha podido comprobar que efectivamente desempeñan sus labores dentro de la entidad aunque por ende en el comunicado se hace saber que si por error alguno viera reflejado su nombre en estas listas estos tienen un plazo de 30 días para reclamar mediante escrito a la comisión adjuntando todos los comprobantes que acrediten su vínculo con la entidad y su desempeño según los servicios la comisión tiene tres misiones la misión a inmediato plazo que es ahora tiene que ver con la posibilidad de ver la posibilidad de pagar la nómina del personal de Segesa es decir los meses atrasados que se debe al personal en ese sentido hemos estado trabajando en las últimas semanas primero para ver si realmente el personal que aparece en la nómina presta servicios en la empresa Segesa es el primer trabajo que hemos hecho porque habían denuncias de que había se tenía nómina personal cobrando pero que no desempeñaba sus funciones en la empresa y el trabajo a largo plazo o a mediano plazo mejor dicho no muy largo plazo es el de hacer un análisis de idoneidad del personal sobre la base de la estructura de la empresa que se retenga entonces de los trabajos que hemos dicho instrumentos de gestión se concederá un organigrama funcional con puestos de trabajo y sobre esa base se va a ver del personal que hoy del que dispone Segesa hoy cuál es idóneo para ocupar esos puestos de trabajo que definitivamente se retengan en el organigrama funcional de la empresa El comunicado culmina detallando que vencido este plazo aquellos cuyo vínculo no esté confirmado o cuya ausencia no esté justificada serán debidamente separados de la empresa Porque lo que no quería el gobierno sobre la base de las denuncias yo creo que todos estamos al corriente de que hay personal en las nóminas de Segesa pero que no trabaja en Segesa entonces la primera misión era efectivamente hacer el filtro de las personas que sí están en nómina y trabajan en Segesa pagarles algunas mensualidades y retener los haberes es decir no pagar retener los haberes de aquellos que la propia empresa los propios servicios de la empresa nos indican que no trabajan en la empresa por eso verán que algunos han cobrado sus salarios otros no ahora bien sabemos que en una situación como esta hay convulsión en la empresa pueden haber errores pueden haber omisiones por eso hemos establecido se ha establecido un periodo esta misma tarde se va a publicar la lista de todo el personal o todas las personas que se ha identificado que están en paradero desconocido y se les dará un plazo de 30 días para que justifiquen su vínculo con la empresa y justifiquen también el desempeño de sus funciones en la empresa ahora les informamos que la fundación constancia manguejo como ha donado material escolar a más de 200 familias para el año académico 2023-2024 en la mañana de este viernes la fundación constancia ha hecho entrega de un lote de material escolar a 332 niños en la ciudad de malabo para el año escolar 2023-2024 esta donación la realizaron Marisol Eiffiri directora general de la fundación encargada del sector educativo quien a pesar de su optimismo ha enviado un mensaje a sus donantes y a otros para así poder ayudar a todas las familias ya que no es suficiente con lo que tienen ahora mismo la fundación pensando en el inicio del curso hay muchas familias necesitadas y muchos han presentado quejas de querer matricular a su niño por falta de medios de hecho piden material escolar piden también el apoyo de poder matricular a sus niños gran parte de esa cantidad de gente que han venido a solicitar hostilan a 400 personas estamos pendientes esperamos que la gente de buena voluntad se acerquen y que apoyen a esas familias solamente apoyo de material escolar nos queda pendiente la parte económica los agricultores del sector cacao piden la mediación del vicepresidente de la república en el caso de sus liquidaciones lo han hecho tras haber agotado las pertinentes vías de solución a este asunto veamos el siguiente reportaje de acuerdo con el instituto de promoción agropecuaria el gobierno a través del presidente de la república ya firmó el pago de sus liquidaciones sin embargo la burocracia a través de otros departamentos está retrasando el mismo lo que les lleva a pensar a los agricultores que hay una mano negra detrás un caso que solo un emo viamangue puede mediar en él afirman con contundencia gracias a nuestro hermano mayor nos ha salvado esa situación de recibir nuestro dinero y otra vez esa cosecha que estamos esperando ahora gracias a nuestro presidente de la nación presidente fundador de nuestro partido pero esos señores nuestros presidentes siempre cuando se enteran ya suele ser tarde y el dinero donde se estanca es donde tienen que desbloquear conocer a esa gente que quieren manchar esa imagen de nuestro gobierno son guineanos no son gente que vienen de otro país los que bloquean todo esto son guineanos esperamos a que nuestro hermano mayor pueda descubrir a esa gente como descubrió a la gente que vendieron el avión la siguiente noticia también le hemos destacado al inicio de este informativo y es que la gendarmería nacional de malabo ha detenido a un hombre acusado presuntamente de estafar a más de 20 personas ofreciéndole supuestos empleos en el ministerio de hacienda y presupuestos crispin así es marisol el detenido identificado como carmelo villenguema de 37 años se hacía pasar por funcionario de este departamento y pedía a sus víctimas unos 300 mil francos para tramitar el contrato según ha informado la brigada judicial de la gendarmería nacional el estafador contactaba con sus víctimas a través de redes sociales o de amigos en común y les ofrecía trabajar como administrativos inspectores o técnicos en el ministerio de hacienda y planificación para ello le solicitaba una serie de documentos personales y académicos así como una cantidad de dinero que debían entregarle en efectivo a casi todos les pedía 300 mil francos el señor el estafador ha sido carmelo él lleva tiempo cobrando dinero a gente haciéndoles creer que les va a dar trabajos en el ministerio de hacienda y lo hace de una forma muy creíble con su copia de edil te hace un contrato incluso te lleva a su casa y todo eso no entonces cuando tú estás desesperado y necesitas trabajo y tal si ves una oportunidad siempre puedes caerte en ella que es lo que me ha pasado como me dijo que el tiempo era de dos meses que iba a esperar durante dos o sea máximo dos meses si llega ese tiempo me va a devolver mi dinero que es lo que dice también en el contrato que él me firmó con su DIP incluso me fui con mi hermano y bueno como estuve esperando sé que te pueden convencer con que las cosas del ministerio pueden ir lento que si hay alguna firma que se retrasa entonces yo estaba tranquilo sin saber que pero cuando me enteré de la información que salió en el ministerio de Hacienda cuando me enteré de esta información entonces me alarmé un poco de que había no sé si unos delincuentes pasan por el ministro de Hacienda en las redes sociales llamando a la gente timándoles con que les van a dar puestos de trabajo entonces cuando me enteré de esto me fui a su casa buscándole porque coincidía con la semana de que su teléfono no pasaba al llegar en su casa pregunto por él me dicen que no él está en Riaba como ya me lo había hecho antes bueno vine a casa a esperar hasta cuando regresara y de repente ayer mismo ya me llaman en la gendarmería sobre este caso de que mi expediente está aquí el detenido les aseguraba que el dinero era para cubrir los gastos del proceso selectivo sin embargo una vez que recibía el dinero cortaba toda comunicación con las víctimas y desaparecía era algo creíble digo bueno yo tenía los 300 mil mamá y había hecho el préstamo de que si o si mi niña tiene que trabajar entonces cogí 300 mil de mamá guardé un 200 un 100 mil le di 200 mil más el 100 mil que me dijo que me iba a prestar con esa seguridad que ya veremos como va a ultimar entonces me dijo de aquí a una semana si no te entra al código hay que saber que no habrá posibilidad todo eso hablando así yo siempre tenía el teléfono que tenía antes un audio una grabadora hablando con él preguntarle tú estás seguro dijo que sí digo vale las autoridades iniciaron una investigación tras recibir varias denuncias de personas que habían sido engañadas por el mismo individuo tras rastrear sus movimientos telefónicos lograron localizarlo y detenerlo en su domicilio donde se incautaron varios documentos falsificados y expedientes de las víctimas un sello falsificado del ministerio de hacienda varias tarjetas sim y poco más yo no tengo ninguna otra cosa que decir de verdad es tal como dicen que es tal como dicen si de acuerdo con la gendarmería el presunto estafador será puesto a disposición judicial en los próximos días más casos un joven identificado con el nombre de Bernardo Oono y conocido en su círculo familiar como comando de unos 26 años ha sido hallado muerto en la madrugada de este jueves hasta el momento se desconoce el motivo que le ha obligado a ahorcarse según fuentes cercanas al escenario de los hechos se desconocen los móviles que han podido ocasionar el suicidio del joven Bernardo Oono conocido popularmente como comando de 26 años de edad natural de Senge del distrito de Mbini quien ha sido descubierto ahorcado en el interior de una de las viviendas que se alia en la comunidad de vecinos de transporte estuve sentado aquí esperando la hora de irme al trabajo al no ver el candado en su puerta pensé que estaba durmiendo con una amiga quizás de hecho intenté decir a alguien que verificara si realmente estaba dentro tras tocar la puerta y ver que nadie contestaba se tuvo que romperla de hecho vine a ver lo que pasaba al mirar dentro vimos como alguien estaba colgado en el cuello es cuando llegaron los vecinos era sobre la una a las dos de la tarde según fuentes familiares se cree que el fallecido llevaba colgado desde las 8 horas de la mañana hasta que se descubre el cuerpo los mismos han matizado que el finado vivía en Bini con su hermana mayor y lo único que reconocen es que estaba involucrado en una asociación siendo él el cabeza de la misma bienvenido Jonás Nse juez de instrucción número uno de Bata como una de las autoridades presentes en el levantamiento del cadáver ha dicho lo siguiente según la información que nos han presentado los médicos se nota claramente de un caso de suicidio descartamos totalmente cualquier hipótesis que se pueda interponer después ese es un caso claramente de suicidio ahora se remitirá a la policía a la gendarmeria para que se investigue cuál ha sido la razón del supuesto caso de suicidio ese vamos ahora con los niños de la Academia Acte quienes llevan realizando diferentes actividades durante el periodo vacacional entre este jueves y viernes han organizado un partido benéfico de fútbol sala con el que han recaudado fondos para el orfanato de Malabo en la jornada de ayer jueves la Academia Acte en colaboración con el Long Beach el Centro Cultural Español entre otras instituciones han organizado varias actividades para la beneficencia destinada al orfanato de Malabo entre estas actividades se ha disfrutado un partido benéfico de fútbol sala entre los niños de la Academia que han organizado junto al capitán del Long Beach Fútbol Club Salvador Zapa y la internacional con el Zalán femenino Claudia Teresa a esta jornada se unió la alcaldesa del distrito número 3 de Malabo SEMU anunciación de una exposición de maceta de flores pulseras y otros artículos hechos por los chicos que estaban a disposición del público que podían comprarlos como parte de su contribución a la beneficencia ¡Solidaridad! ¡Ama! ¡Solidaridad! El objetivo del arte que estamos haciendo es para indicar a los niños de la Academia ACTE y de la Academia en general la solidaridad ya que es uno de los temas que partimos en la Academia y hemos pensado en señales sobre la solidaridad con ACTE al parecer la gente respondió ya que de las cosas recibidas como juguetes ropa zapatos material escolar o comida enlatada se han llevado este viernes a los niños del orfanato con quienes han pasado un gran día con cantos poesías y otras actividades ACTE es una academia de capacitación técnica para adultos que en estas vacaciones han querido organizar un curso para los niños a quienes han enseñado valores sociales también a preparar presentaciones en powerpoint o a trabajar con word y en breve llega Cachina con la liga nacional femenina además de otras noticias deportivas no se alejen el huracán es campeón de la liga nacional femenina ha vencido por 3 a 2 al tepe masembe de congo esta tarde en el primer partido de las preliminares de la liga de campeones de africa en la zona unifac el duelo se ha disputado en el estadio de malabo un partido intenso entre huracanes y el tepe masembe de la república democrática del congo se ha disputado en el estadio de malabo donde en los primeros 45 minutos el equipo local se ha mostrado superior a su rival apenas 15 minutos las chicas que dirige Bosecú Rondo ya habían avisado con varias ocasiones de gol aunque las mas claras fueron del conjunto congoleño que inquietaron a mas de uno el campeón de guineo cuatrial se adelantó en el marcador cuando mas lo necesitaba eleno Obono en el 34 hacia el primero de su equipo 3 minutos después Catalina Andeme la mejor del partido hacia el segundo pero antes del descanso en el 44 Locaeli acortaba distancias de penalti para el mazembe en la reanudación el conjunto congoleño se hizo dueño del juego y empezó a crear problemas a las ecuatorguineanas que empezaban a mostrar signos de cansancio lo que luego les dio al mazembe el gol del empate Dikisa en el minuto 63 ponía en evidencia lo que ya se presagiaba cuando parecía que el duelo terminaría en tablas apareció de nuevo Catalina Andeme para anotar el definitivo 3 a 2 a favor de las locales con este trunfo Huracanes Fútbol Club ya está a una victoria de disputar la final del torneo clasificatorio a la fase final de la liga de campeones de la CAF La victoria del Huracanes ante el Tepe Mazembe no ha sido un partido fácil para ninguno de los dos equipos tras el encuentro el entrenador del equipo ecuatorguineano BC Curondo ha dado sus valoraciones ante la rueda de prensa Las Huracanes han conseguido su primer objetivo de estas eliminatorias que era ganar el partido inaugural ante el Tepe Mazembe de la República Democrática del Congo algo que no ha sido fácil para ambos equipos teniendo en cuenta las circunstancias ha reconocido el entrenador del equipo ecuatorguineano Busecu Rondo Lo que es el partido es que se gana los detalles estos tipos de partidos no se dan ganas jugando quizás el campo tal como ha mencionado el entrenador el equipo rival ha sido para los dos equipos no ha sido fácil para los otros también en la hora de elaborar pero lo importante era adaptarse y ajustar el equipo según las condiciones de terreno y poder sacar una victoria y lo que conoce en el equipo que hemos tenido al frente es un equipo muy fuerte a nivel físico y tiene un fútbol muy directo y para encontrar un equipo igual hay que preparar sobre todo el equipo a nivel físico a la hora de defender pero como es el primer partido nos da tiempo de ajustar el equipo y preparar el siguiente partido para Rondo la victoria conseguida por el campeón de la liga femenina de Guinea Ecuatorial levanta la autoestima de las jugadoras de cara a los próximos compromisos lo más importante ahora es hacer una evaluación a nivel del equipo y luego tener unos minutos para poder observar el equipo rival que jugará creo que quizás mañana no sé cuándo se va a jugar pero y como he explicado son partidos de tú a tú tienes que jugar cada partido como una final no es no es una liga que vas a llegar como toda la temporada que podrás manejar la plantilla y todo eso y hoy gracias a esta condición física porque el primer partido suele ser muy difícil porque el equipo está un poco cargado y esa carga la hemos destacado y el siguiente partido será muy muy diferente porque la niña ya tendrá ritmo y a nivel emocional ya ya no ha alcanzado esa área porque tal como he explicado había muchas que fue la primera vez que participa en esa competición el equipo patense depende de sí mismo para clasificarse a la fase final de la Champions femenina ya que está a una victoria de acudicarse su boleto a la final del torneo de la Unifag el director general de infraestructuras deportivas del Ministerio de Juventud y Deportes Roberto Zhang voy a visitar este miércoles las instalaciones del estadio de Alep para verificar el estado actual de la instalación deportiva el objetivo primordial de la visita es el Ministerio tiene pensado organizar ligas provinciales y distritales durante los seis meses que el gobierno va a estar aquí en la parte continental entonces nosotros queremos tener todas las infraestructuras deportivas en buenas condiciones para la feliz culminación de estas ligas a su llegada hasta esta instalación deportiva Roberto Zhang Abuimo Coco y acompañantes primero se han interesado de la situación actual del césped como uno de los lugares más impresionantes de este complejo deportivo y durante su estado se ha podido constatar el trabajo de la reforma del césped para que el mismo esté en buenas condiciones para acoger cualquier acontecimiento deportivo ya se puede jugar una liga en estas infraestructuras porque prácticamente las partes técnicas el césped los vestuarios o sea las partes técnicas ya reúnen y están en buenas condiciones una vez inspeccionar el avance de los trabajos de la rehabilitación del césped del estadio de Alep la comisión de juventud y deportes junto con los responsables de la empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones deportivas han visitado varios compartimentos que compone dicha instalación deportiva tales como los aseos y las oficinas respectivamente y tras constatar ciertas anomalías que presentan estos compartimentos Zangabui Mokoko en sus orientaciones ha invitado a los usuarios de estas instalaciones deportivas al buen uso pues me estoy llevando una buena impresión ¿por qué? porque las obras están siendo o sea las obras se están avanzando ellos se están haciendo prácticamente lo que el gobierno les ha ido pidiendo dentro de según nos han dicho dentro de poco el estadio estará en buenas condiciones Marisol es iniesto así lo que ha sido todo por gracias Casina por todos estos reportes buenas noches y hasta el lunes buenas noches hasta aquí las noticias de hoy gracias por su tiempo buen fin de semana Cristin volvemos el lunes volvemos el lunes gracias 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 por ver el video.